El cuadro de marca, líder es nylon, con todo respeto. Entonces, por eso hay alguna inconformidad, pero tienen que irse acostumbrando. Nosotros no vamos a cambiar esto. Se acabó el moche, el piquete de ojo. El apoyo va a ser directo. Y si hay problema porque existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que, a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo, siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante. Ahórrense el tiempo. Ya eso no se acepta. Ah, pero resulta de que... ¡Gracias! Gracias por ver el video